Tras unas semanas cargadas de emociones deportivas que contagiaron al mundo entero, Francia se despidió el domingo de los Juegos de París 2024, pasando el relevo a Los Ángeles 2028. Bajo la lluvia intermitente de la capital francesa, las cerca de 60.000 personas presentes en el Stade de France observaron la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos. Los abanderados de las 168 delegaciones desfilaron ante sus casi 4.400 paratletas. En París 2024, China se confirmó como el gran dominador del deporte paralímpico. El gigante asiático que desde Atenas 2004 siempre acaba encabezando el medallero, cerró con 94 oros, 76 platas y 50 bronces para un total de 220 preseas. Tras una impresionante fiesta electrónica y musical, la llama paralímpica fue apagada, oficializando el final de los Juegos de París 2024. El icónico pebetero, situado en los jardines de las Tullerías y que no pudo volar por última vez debido al mal tiempo, se ensombreció para concluir simbólicamente los 11 días de competición. Francia ha sumado al éxito deportivo el éxito a nivel organizativo, tanto en los Juegos Olímpicos como de sus primeros paralímpicos, en los que el público respondió y llenó en gran medida las sedes de las pruebas, con la esperanza de haber generado una ola de inclusión. Gracias por ver el video.